Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a explicar una forma casera y sencilla de elaborar vosotros mismos el grit de vuestros pájaros. Sin más, empezamos. El grit es un preparado mineral formado por pequeñas piedras, conchas marinas y arena, cuya función principal es favorecer la correcta asimilación de todos los alimentos que el pájaro toma en su dieta, a la vez que le aporta calcio y minerales indispensables para el organismo. Por lo general, suele ser bastante económico y fácil de encontrar en algunas tiendas de animales, pero si prefieres prepararlo tú mismo, bien porque no eres capaz de encontrarlo por tu zona o por algún otro motivo, los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 5 más un opcional que añadiremos o quitaremos dependiendo del momento del año y del tipo de pájaro a que vaya destinado. Para elaborar aproximadamente 1 kilo de grit vamos a utilizar los siguientes ingredientes en cantidades más o menos orientativas en función de las necesidades de vuestros pájaros, de la época del año o de lo que estime es oportuno. En primer lugar y como ingrediente fundamental para la preparación del gris casero, vamos a utilizar unos 400 gramos de arena limpia, desinfectada y obtenida de una zona en la que no haya ningún tipo de residuo ni contaminación para evitar posibles problemas de salud en nuestros pájaros. La arena puede ser tanto arena de río como de playa e incluso si tenemos la posibilidad de conseguir los dos tipos, podemos mezclarla a partes iguales sin ningún tipo de problema. Para limpiar y desinfectar la arena de posibles residuos e incluso de metales, lo que yo suelo hacer es extenderla ligeramente y con un imán lo voy pasando sobre la superficie para traer así posibles partículas de metales que pudiera contener y de esta manera me aseguro que los pájaros luego no lo van a ingerir. Y una vez limpia de metales, la incorporo en un recipiente con agua y un chorrito de lejía que sea apta para el lavado de alimentos, lo dejo reposar un día o dos removiendo de vez en cuando para que así la propia lejía vaya matando cualquier tipo de bacteria o microorganismo que pudiera contener la arena. Y transcurrido unas 24-48 horas, lo que hago es lavar la arena con abundante agua y así me aseguro de que no va a contener ningún tipo de patógeno perjudicial para la salud de mis pájaros y una vez que ya la he lavado bien, la dejo secar en una superficie absorbente hasta eliminar toda la humedad. En segundo lugar, vamos a añadir unos 250-300 gramos de conchas marinas que previamente también es aconsejable lavar y desinfectar siguiendo el mismo proceso que la arena, para posteriormente con una procesadora de alimentos triturarlas hasta conseguir un tamaño adecuado en función de la especie de ave a la que vaya destinada el grit. El tercer ingrediente que vamos a añadir y que junto con la arena y las conchas marinas son los 3 ingredientes bases, es la cáscara de huevo porque es una fuente natural de calcio muy beneficiosa y porque además, al tener una textura granulada, nos viene muy bien para elaborar el gris casero. Pero no debemos olvidar que las cáscaras de huevo, a pesar de que estén lavadas, pueden llegar a contener algunos restos de la propia gallina, bacterias u otros patógenos que pueden llegar a provocar problemas a nuestros pájaros, por lo que lo ideal sería someterlas a altas temperaturas para que queden totalmente limpias y libres de bacterias y la forma más fácil que tenemos en casa es con el microondas. Por lo tanto, lo que yo suelo hacer es machacar varias cáscaras de huevo con un mortero o una procesadora de alimentos y posteriormente en un recipiente introducirlo en el microondas unos 2 o 3 minutos. Y si lo deseamos y para mayor seguridad podemos aprovechar y meter también en un recipiente la arena que habíamos limpiado previamente para que las altas temperaturas eliminen cualquier tipo de bacterias y así nos aseguramos al 100% de que estamos trabajando con ingredientes que son seguros para nuestras aves. Y al igual que con el ingrediente anterior, vamos a añadir unos 250 o 300 gramos de cáscara de huevo. Otro ingrediente muy interesante que podemos añadir al grid es la ralladura de un hueso de jibio o hueso de sepia, que ya sabes que este producto es totalmente natural y procede del esqueleto del molusco, principalmente de las sepias, de ahí su nombre, y además constituye una fuente muy importante de calcio para nuestros pájaros, por lo que vamos a añadir una pequeña cantidad al grid, aproximadamente unos 80 gramos o lo que viene siendo una jibia de tamaño medio. Aún así, es recomendable que nuestros pájaros siempre tengan a su disposición en su jaula un hueso de jibia para que aparte de beneficiarse de su calcio, también mantengan el pico en buen estado. Y en quinto lugar, vamos a añadir un par de cucharadas pequeñas de sal gorda que aportarán a nuestro grid minerales beneficiosos para el organismo de los pájaros que ayudarán a fortalecer su sistema inmune de manera natural. Y por último, muchos preparados de grid que encontramos en el mercado tienen añadido un pequeño porcentaje de carbón vegetal, ya que en pequeñas cantidades y en algunas situaciones, ofrece beneficios muy interesantes para los pájaros, entre los que destaca su enorme capacidad para impedir la absorción de sustancias tóxicas y nocivas para ellos, de ahí que no sea conveniente aportárselo a los canarios de factor amarillo y factor rojo durante su pigmentación, ya que la capacidad del pigmentante se podría ver afectada por esta sustancia. Aprovecho y por aquí arriba en la tarjeta de notificación y debajo en comentarios fijados, te voy a dejar el vídeo donde hablábamos más en profundidad del carbón vegetal, de sus propiedades y beneficios, de cuándo aportárselo y de las diferentes formas de hacerlo. Dicho esto, si finalmente deseamos añadir al grid algo de carbón vegetal, se suele añadir unos 5 gramos aproximadamente por kilo, mezclándolo todo muy bien para que sin tegris se reparta de la mejor manera posible. Para finalizar, es aconsejable almacenar este grid casero en recipientes herméticos para evitar la entrada de posibles patógenos y se lo podemos ofrecer en pequeñas cantidades durante todo el año. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus compañeros por tus redes sociales para que también les pueda servir esta información. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis para que puedas recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.